Integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México denunciaron la venta de espacios en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Vento Juárez de Oaxaca, UAPJO, en 100 mil pesos por aspirante, donde aseguraron que los más afectados son los rechazados, quienes en su mayoría provienen de sectores populares. Que dentro de la universidad hay venta de espacios, no nada más en la Facultad de Medicina, sino en todas las escuelas e institutos de la universidad y pues es algo que la Unión de la Juventud Revolucionaria de México ha venido denunciando y que estamos en contra de esa manera de lucrar de las mismas autoridades con los espacios que no vienen a beneficiar al sector estudiantil, sino nada más a una clase privilegiada. En la Facultad de Medicina es de aproximadamente 100 mil pesos, pero si seamos realistas, ningún aspirante que ha sido rechazado pues tiene esa cantidad para ingresar a la universidad, además de que eso es algo incorrecto que se viene manejando pues desde hace más de dos décadas en la Universidad Autónoma Vento Juárez. Ante ello, la vocera de la organización Mayra Tania Gabriel Osorio indicó que dentro de la jornada de lucha de aspirantes rechazados, se llevó a cabo la concentración y marcha para exigir un diálogo con las autoridades de rectoría, para dar a conocer sus principales demandas, como la ampliación de la matrícula y anulación de examen que calificó de clasista por basarse en un estudio socioeconómico. El año pasado, este año, el costo de una orden de pago aumentó 100 pesos y esto realmente no se ha visto reflejado en lo que nos manejan pues las mismas autoridades de rectoría, que es para el apoyo a servicios educativos, porque en muchas facultades pues falta materialidad, los libros, las bibliotecas, todo eso, la comunidad estudiantil carece de eso y realmente ese aporte que se va a servicios educativos no es algo que nosotros veamos reflejado en nuestra universidad. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.